...lectura más intensa de la actualidad económica. Vamos con Lorenzo Ramírez, periodista económico. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. ¿Cómo estás? Bueno, pues mirando, o mejor dicho, escuchando, hace un momento estábamos a Ursula von der Leyen haciendo ese llamamiento a la defensa, diciendo que la guerra no es inmediata, pero no es imposible, y mirando a mensajes seguros para pedir armas, para financiar armas. Europa en la economía de la guerra. ¿Con qué te quedas? Haciendo un llamamiento para la industria del ataque, no de la defensa, ¿no? Porque, que yo sepa, Europa no está en guerra. Si estuviera en guerra, pues seguramente la OTAN tendría que haber tomado cartas en el asunto. Ha sido un discurso profundamente falaz, pero ya estamos acostumbrados, ¿verdad?, a que, en general, los gobernantes, prácticamente en todos los países, hagan discursos falaces, especialmente en Europa y en Estados Unidos. Decía Ursula von der Leyen que Putin había roto las ilusiones de la paz, olvidándose de que en marzo del año 2022, en Estambul, se firmó un acuerdo de paz entre Kiev y el Kremlin, que fue dinamitado por Boris Johnson y, posteriormente, por Emmanuel Macron y por el canciller Olaf Scholz, con el beneplácito de Estados Unidos. Eso es romper las ilusiones de la paz. Y ahora lo que se va a producir es un gran saqueo, un gran robo del ahorro de los ciudadanos, como decía Bruno Lehmert hace unos días, como también ha insistido Mario Draghi y, como ahora también planteaba Úrsula. Estamos confirmando lo que ya Macron viene anticipando desde hace tiempo, aunque muchos no le hayan querido dar la importancia que tiene, y el objetivo es intentar mantener la ficción del crecimiento económico en Europa, recurriendo a la vieja fórmula de la economía de guerra, en la que los recursos del país se ponen de forma forzosa al servicio de la industria militar, tecnológica y energética, porque hay que tener en cuenta que, con la excusa de una amenaza exterior, que puede convertirse en un peligro real, precisamente por la profecía autocumplida, que supone armarse hasta los dientes y realizar operaciones en un país que no pertenece a la OTAN, como es Ucrania, pues puedes hacer la profecía autocumplida. Existe mucha polémica por la posibilidad de que se envíen soldados de países de la Alianza Atlántica al frente de las repúblicas del Donbass, que es algo que el canciller también Olaf Scholz ha querido descartar públicamente, a pesar de que esos soldados, hablemos claro, ya están allí. Financial Times esta mañana ya lo admitía abiertamente. Associated Press también, France Press también, están allí desde hace meses. Se reveló esto en la filtración de los papeles del Pentágono en la primavera del año 2023, donde se hicieron públicos decenas de documentos de inteligencia de la cúpula de la OTAN, entre los cuales, por destacaban, la presencia de tropas en suelo ucraniano, así como el espionaje a supuestos aliados. Estamos hablando de soldados de la OTAN, labores de mando, recabando inteligencia, lo cual supone intervenir directamente en la guerra y, por lo tanto, abrir la puerta a que Rusia pudiera atacar países europeos, que parece que ese es el deseo que tienen los gobernantes europeos. A mí me preocupa mucho porque ahora mismo los principales enemigos de Europa son sus propios gobernantes. Estamos hablando de que hay soldados, no se trata de contratistas privados, sino miembros de ejércitos, del servicio de inteligencia, trabajando para sus estados. Y, según estos documentos, fechados el 23 de marzo del año 2023, ya ha llovido, Reino Unido sería el país con más soldados de élite allí, pero también tienen soldados Letonia, Francia, Estados Unidos y Holanda. Entonces, ahora, cuando el New York Times publica la asistencia de bases secretas de la CIA de la frontera ruso-ucraniana que llevan allí desde el golpe del Maidán, pues no nos podemos sorprender, sino preocupar. Y, sobre todo, exigir a nuestros gobernantes que abandonen su locura colectiva, que nos puede llevar a una guerra que no podemos ganar. Esto también hay que explicárselo al personal, ¿no?, sobre todo en el caso europeo. Luego, respecto a la cuestión de la economía de guerra, me parece muy importante destacar, porque no se le está explicando a la población lo que esto supone, ¿no? Supone incremento de la presión fiscal, reducción del gasto y la calidad de los servicios públicos, de traer recursos del consumo y de la inversión para dedicarlo a engordar a unas empresas del complejo militar industrial, a esas a las que ahora Úrsula les garantiza el negocio, le dice que van a tener un negocio sostenible, porque vamos a firmar contratos para que estas empresas puedan comer y puedan conseguir parte del dinero que no han conseguido a través del mercado y porque ellas no operan en mercado, sino que son un oligopolio que recibe el dinero directamente de los contribuyentes y que, en muchos casos, y esto no lo dice Úrsula tampoco, ni siquiera son europeas, porque están participadas por bancos de inversión y fondos norteamericanos. El mayor ejemplo de esto es el gigante alemán Rain Metal, que está participado por fondos importantes de Estados Unidos. Es fundamental entender que los gobernantes europeos intentan usar al enemigo ruso como excusa para incrementar el gasto público, para instaurar los eurobonos como elemento fundamental de financiación, no solo de la psicosis bélica, sino de la supuesta emergencia climática y de la futura amenaza pandémica. Y van a usar a cabo o van a llevar o van a generalizar esa estrategia del COVID para ir minando lo poco que queda de soberanía fiscal en la eurozona, mutualizando la deuda, lo decía ayer también el Gobierno de Francia, de forma que se lleguen a esos Estados Unidos de Europa dirigidos por una élite burocrática que no ha votado a nadie, que tiene más similitudes con la estructura de Estado de la dictadura del siglo pasado que con las democracias liberales, pero eso sí, nos van a decir que es por nuestro bien que la economía resurgirá valiéndose además del desconocimiento económico no solo de la población en general, sino de un mundo académico que está secuestrado por este pensamiento único tecnocrático de corte planificador y liberticida y luego unos agentes financieros que aspiran a saquear, como digo, el ahorro de los ciudadanos. Eso es lo que quieren Ursula von der Leyen, Bruno Le Maire, Macron, Mario Draghi, que también resurge ahora para liderar esta dictadura económica en Europa y veremos, y esto también hay que decirlo, ¿hasta cuándo podemos denunciarlo? Porque una de las prioridades es calificar de enemigo del pueblo a quien siga diciendo que el emperador está desnudo. Bueno, pues mientras nos deje Neva, aquí estaremos. Seguiremos denunciando y leyendo, ¿no?, todo lo que va cifrado detrás de esos mensajes. Lo que hemos visto también en la Unión Europea ha sido la aprobación, ¿no?, de esa ley de restauración de la naturaleza que mira a la recuperación del mar terrestre, pero ¿cuánto de sostenible o de no sostenible es esa ley? Establecer la naturaleza acabando con los seres humanos, ¿no?, que decía el Club de Roma. Bueno, pues parece que se está llevando a cabo el plan, en este caso con nocturnidad y alevosía de tapadillo. A pesar de las movilizaciones del sector agrícola y ganadero, pues el Parlamento Europeo, como bien dice, da luz verde a esa denominada Ley de Restauración de la Naturaleza, que es un bonito nombre y que esconde el mayor ataque contra el sector primario que se ha llevado a cabo en la historia del viejo continente, en una muestra más de la soga verde con la que se está ahorcando Europa, de forma voluntaria, sirviendo a intereses espurios que, desde luego, no es nada sostenible. Si es algo insostenible, precisamente, es esta ley, porque es una norma que va a servir para terminar de destruir lo poco que queda de la maltrecha agricultura y ganadería europea y es consecuencia de la ideología que apunta que la actividad humana para garantizar su subsistencia es un crimen. La ley parte de esa base. Oiga, es que la actividad humana es un crimen para la naturaleza. Oiga, es que los seres humanos no forman parte de la naturaleza. Llevamos mucho tiempo avisando de que esto no es una teoría de la conspiración, que es una conspiración y ya ni siquiera, porque es que lo hacen en nuestra cara. Entonces, con la excusa de proteger la naturaleza, se pretende imponer un proyecto de ingeniería social para hacer a los seres humanos dependientes de una serie de conglomerados agroalimentarios que van a seguir explotando recursos de forma indiscriminada mientras que se demoniza y se expulsa a las tradicionales explotaciones agrícolas y ganaderas que han sido precisamente quienes han protegido los ecosistemas a lo largo del tiempo. Entonces, con la excusa del cambio climático se va a robar, hay que decirlo claramente, a los pequeños agricultores. Asaja cifraba el impacto en España, decía que supondría que alrededor del 40% de la superficie terrestre que está bajo la red Natura 2000 quedaría improductiva de golpe y porrazo por orden y mando debido a que no se permitirá la misma actividad agrícola y ganadera como hasta ahora y además la mitad el uso de los plaguicidas y pesticidas químicos en los países de Europa y en los países como por ejemplo Marrocos se les permitirá seguir usándolos y además seguir introduciendo sus productos en Europa y cuidado porque hay otra cosa que no se comenta, Eva, y es el tema de los minerales. Es decir, esta ley restringe la capacidad para buscar minerales en el futuro que va a necesitar Europa si quiere ir a esa economía tecnológica, a esa economía digital de la que nos hablan todos estos gobernantes continuamente. Entonces, según está redactada la ley cualquier tipo de actividad humana es susceptible de ser eliminada por parte del burócrata porque deja en el aire una cuestión que es la del ecosistema dañado. ¿Qué es un ecosistema dañado? Lo que decide el político en cada momento y lugar. Es un concepto clave para justificar la actuación de los organismos supranacionales en este caso de la Comisión Europea. Es importante también ver que esta ley en el Parlamento ha sobrevivido a su votación final por un margen mucho mayor de lo esperado. Han sido 329 votos a favor 275 en contra y 24 abstenciones una votación que no ha sido limpia porque entre otras cosas el propio vicepresidente de la Comisión Europea Franz Timmermans el sicario de von der Leyen ha presionado amenazado incluso chantajeado a varios eurodiputados según han denunciado ellos mismos y ahora para que la ley entre en vigor el texto debe ser ratificado por el Consejo de la Unión Europea que es la institución donde se sientan los gobiernos de los 27. Veremos si algún país la tumba cumpliendo la promesa realizada a sus electores no quiero mirar a nadie Giorgia Meloni a ver qué hace Giorgia Meloni o si se pliega a las órdenes las presiones y el chantaje de Bruselas que está usando los fondos de cohesión y los fondos Next Gen para torcer el brazo a los países díscolos pasando por encima de sus soberanías nacionales solo hay que ver lo que ha sucedido con el caso de Hungría. Mirando a las autoridades europeas próximamente tienen que batirse en ese dolor llega la convocatoria electoral y Meta ya ha dicho que va a formar un equipo para hacer frente a los contenidos engañosos hechos con inteligencia artificial no sé hasta qué punto se puede hablar o quieres hablar de esa posible una censura electoral que podría defender el bipartidismo. Claro es que nos están diciendo que hay una injerencia rusa o de terceros países de China también ¿no? a la hora de determinar cuál es el resultado electoral en las elecciones en las democracias liberales y estamos viendo cómo empresas de Silicon Valley son los que están realizando esa injerencia para eliminar los mensajes que consideran que no son adecuados y en el caso del gobierno alemán el Ministerio del Interior acaba de aprobar una normativa que va a perseguir a todo aquel que cuestiona el pensamiento único incluso interviniendo cuentas bancarias utilizando los servicios de inteligencia y esa intervención judicial estamos yendo a un mundo de dictadura y hay que decirlo Facebook se va a encargar de censurar contenidos en la campaña electoral de las elecciones europeas según la red social ahora llamada Meta la compañía lleva ya tiempo preparándose para estas elecciones del Parlamento de la Unión Europea y con la excusa como digo de preservar la integridad en las elecciones bueno pues lo que van a hacer es interferir en ellas pero es que esto lo ha admitido el propio portavoz de la compañía Marco Pancini lo ha publicado en su blog corporativo en el blog de Meta diciendo que desde 2016 ha invertido en la compañía 20.000 millones de dólares un ejército de 40.000 personas y 15.000 revisores de contenido censores profesionales para revisar todas las publicaciones que se hagan en Facebook en Instagram en los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea con la mirada puesta en esa supuesta injerencia rusa y a medida que se acerquen las elecciones la empresa va a activar un centro de operaciones electorales específico para la Unión Europea con agentes de inteligencia y personal dedicado a la guerra psicológica para detectar supuestas amenazas potenciales para que no votemos mal señores de Meta diganos ya lo que tenemos que votar y vamos con el sobre y sobre todo establecer un sistema ahora que le preocupan tanto a Yolanda Díaz los algoritmos que están en Estados Unidos buscando el algoritmo perdido utilizan algoritmos para automatizar la censura de contenidos incómodos y esto se traduce que si los resultados no son los que la Comisión Europea espera siempre se podría acusar a Rusia o quien sea de interferencias y esto consiste en silenciar publicaciones un software de censura que establece cuando se le quita la voz a una persona y luego el manido recurso de las organizaciones de verificación los famosos fact checkers que todas cuelgan de una red que se llama la red de Poynter Institute toda la red internacional de supuestos verificadores de contenido que son censores profesionales en el siglo XXI y que se ha demostrado en los últimos dos o tres años como han participado en tareas de propaganda ¿quién está manipulando las elecciones? Pues el algoritmo o los dueños del algoritmo que están peinando por ejemplo ahora lo que estamos diciendo tú y yo en este programa y que cuando se suba a las redes sociales pues aparecerá un mensajito debajo estableciendo si Lorenzo Ramírez es un enemigo del pueblo un tipo peligroso que tiene que ser detenido como no seamos claros a la hora de denunciar esto nos va a pasar como en las dictaduras de los años 30 del siglo pasado que cuando nos demos cuenta ya tendremos encima esta dictadura es que además en el caso de Meta es que además el escándalo famoso de Cambridge Analytica que reconoció en 2018 que la compañía había interferido en más de 200 elecciones en todo el planeta lo van a volver a hacer las elecciones europeas nos van a decir lo que tenemos que votar lo que tenemos que decir lo que tenemos que hablar es importante que hacemos la voz porque muchas personas por miedo no lo hacen algunos estamos aquí para que nos partan la cara bueno pues para eso estamos también en nuestra labor y en nuestro trabajo pero tenemos que ser muy claros y decirlo ¿qué pinta una empresa estadounidense de Silicon Valley certificando lo que se puede o no decir en redes sociales en la Unión Europea de cara a unas elecciones europeas? ¿tienen miedo como bien planteabas al principio en tu pregunta de que el bipartidismo pues pueda desaparecer y por eso pues intentan a toda costa defender? y de lo que va a venir hemos visto mirando a una cuestión mucho más nacional el otro día Escribá abría la puerta a una nueva SEPI una SEPI punto cero esa SEPI digital dinero público con la que decía ¿no? se va a ampliar para en la entrada de Telefónica finalmente esa SEPI hacerse con el 10% de Telefónica y de alguna manera ¿no? como todo puede apuntar a Indra Esto tiene mucho que ver con lo que hemos comentado antes porque se trata de crear campeones nacionales que puedan acceder a parte de semana de dinero público entonces ¿tú qué haces? pues tienes que crear grandes campeones España ¿qué tiene? España tiene en el ámbito militar tiene a Indra también en el ámbito tecnológico recordemos que Indra tiene una parte militar de defensa pura y dura o de ataque según se mire y luego otros tienen y luego la otra parte es Minsait que es el área tecnológica que es la que se encarga entre otras cosas ¿no? del tema electoral y todo esto ¿no? pero también es una es una empresa que se dedica a muchas tareas tecnológicas la idea original era desgajar a Minsait de Indra para que se quedara Indra solo con el negocio militar pero el gobierno se lo está pensando porque al final la operación que ha deseado siempre Nadia Calviño implantar y que no ha podido hacerlo es fusionar Telefónica e Indra de tal forma que tengas ese campeón ese gran campeón nacional cuando entran los saudis en Telefónica comprando el 10% el gobierno piensa bueno vamos a intentar hacer de la necesidad de virtud ya tenemos una excusa para entrar directamente con capital público en Telefónica pero ¿cómo justificamos el envío de dinero? ¿de dónde sacamos el dinero? entonces ahora Escriba que ha sido nombrado el ministro de transformación tecnológica o digital para esto precisamente va a crear una nueva sociedad pública para invertir hasta 20.000 millones ellos dicen invertir yo digo gastar porque esta inversión realmente no se recupera en participaciones empresariales entre ellas la compra de ese 10% de Telefónica anunciada en diciembre se va a llamar Sociedad Española para la Transformación Tecnológica el SED y va a aglutinar todo el gasto en materia tecnológica y ha sido aprobada presentada en el Consejo de Ministros Escriba ha explicado que se va a llevar esto con tramitación de urgencia es muy urgente porque saben que el maná de dinero va a empezar a llegar Ursula von der Leyen ha dicho hoy que la semana que viene tendremos novedades y cuando se habla de dinero para la industria militar también es para la industria tecnológica que en Europa no es competitiva y se le va a rescatar por la puerta de atrás utilizando como excusa la guerra como lo comentábamos antes y también la famosa transición energética en la nueva economía digital la historia es que en principio el gobierno todavía no había contactado con los bancos de inversión para analizar su operación en telefónica y había un run run había rumores de que bueno ¿qué está pasando realmente? bueno pues lo que estaba pasando es que estaban preparando estos planes para buscar sinergias con Indra que también está participada con el Estado para crear ese gran campeón nacional de la defensa la ciberseguridad y la tecnología para que compita en igualdad de condiciones en Europa y en el resto del mundo entonces la idea es la SEPI ahora mismo en ambas compañías tiene un 28% de Indra y podría tener hasta un 10% de telefónica no entraría la SEPI en telefónica sino que entraría a esta SEP y veremos qué pasa con esa participación de Indra que a lo mejor también podría pasar a manos de la SEP de esa manera pues no se haría una fusión de facto pero sí se crearía el nexo que estaba buscando Moncloa entre las dos tecnológicas para ayudar a generar eso que denominan ellas vasos comunicantes entre una de las operadoras de telecomunicaciones más grandes de Europa con presencia en Latinoamérica y la empresa de defensa y asesoría tecnológica de más crecimiento en España en último lustro porque el gobierno se ha encargado de que haya tenido ese crecimiento vamos a ver muchos cambios vamos a ver cómo se va reestructurando todo este sector pues esperando como digo ese dinero que como dice Ursula von der Leyen le va a garantizar durante los próximos años para que sea sostenible y para eso hay que azuzar la amenaza del enemigo ruso que como decía al principio de mi intervención bueno pues espero que no sea una profecía autocumplida porque realmente cuando tú juegas con fuego pues al final puedes acabar quemándote Eva Lorenzo Ramírez periodista económico una vez más ha sido un placer gracias feliz jornada feliz negocio igualmente un abrazo Eva